¡Axelín! ¡Muy feliz cumpleaños, hermano! Bueno, no podemos decir que no somos originales, van cumpliendo en cuarentena. Ya habrá tiempo para tomarse una cerveza y comer un rico asado. Te mando un abrazo grande, donde sea que estés, en Córdoba o donde carajo te encuentres. Te mando un abrazo gigante y ojalá podamos vernos pronto. Un abrazo grande, hermanito.